La organización no gubernamental argelina Mujeres en Comunicación, sostenida por la ONU, decidió suspender el partido de fútbol mixto que tenía previsto organizar en Argel para fomentar la igualdad de género después de que las jugadoras fueran amenazadas y gravemente insultadas en las redes sociales. En declaraciones al diario digital local Taut Sur Algerie, Maya Aztegag, directora de la ONG, dijo que la decisión se adoptó después de que surgiera una catarata de comentarios injuriosos en Facebook, donde se tildaba a las mujeres de prostitutas. Ante esta situación, el entrenador del club decidió que lo más conveniente era suspender el partido. Había una enorme violencia en los comentarios, argumentó.